No te voy a no reconocer que la verdad que no me esperaba un partido así, digamos, tan abultado el marcador, pero sí lo que no me sorprende es la intensidad con la que venimos jugando, la intensidad con la que nos venimos desempeñando en ambos lados de la cancha. Creo que hablaba con los chicos en el banco de suplentes, creo que si nosotros entendemos que este es nuestro ADN, este es lo que nos hace sentirnos cómodos y plasmamos este juego la mayor cantidad de tiempo posible, adelante nos sentimos cómodos con eso, porque la confianza nos viene de atrás, entonces tenemos que entendernos y seguir marcando esa intensidad, ese camino, así que bueno, hay que seguir trabajando, todavía nos quedan muchas cosas por mejorar, así que eso es algo bueno porque el equipo todavía no encontró su techo, así que bueno, a seguir laburando. Hablabas de intensidad y de sentirse con confianza, cuando ellos propusieron jugar el palo a palo, ¿por ahí ahogarlos ustedes con el cansancio o no pudieron? No, la verdad que por ahí, nosotros en esa nos sentimos cómodos, como que, como decirte, como que nos quieren mostrar algo que nosotros estamos en esa también, ¿viste? Entonces, bueno, creo que pasa mucho, te vuelvo a decir, por esa confianza que traslademos de atrás hacia adelante, ¿no? Creo que eso es lo que tiene que empezar a identificar el equipo, darse cuenta de que no ganás por arte de magia, sino que ganás porque el equipo va encontrando un rumbo, un camino, va encontrando su propio sello, va encontrando las herramientas que mejor se siente identificado. Entonces, la verdad que bueno, contento. Ahí en lo personal me imagino más que contento porque si bien Agustín está afuera, el que da dentro de las órdenes sos vos. Sí, la verdad que bueno, él descansa mucho en mí, dentro de la cancha, Ariel también, somos los dos para trabajar de ese lado en cuanto a lo que es la comunicación dentro de la cancha, dentro del equipo y bueno, la verdad que siempre, para el entrenador siempre es bueno tener alguien dentro de la cancha para transmitir lo que él quiere, así que bueno, la verdad que bueno, no me cuesta desempeñar ese rol y me siento cómodo también con eso, así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!